Entonces mi invitación a Marta es primero eliminar la convergencia molecular, eso es fundamental. Para mejorar el sueño la convergencia molecular es oro, quitarla es lo más importante. Y mirar realmente que puedes estar teniendo deficiencias de minerales y lo que yo te quisiera preguntar y que lo respondas en tu mente es, ¿en el mes cuántas veces comes carne roja? Pregúntate más o menos cuántas veces en el mes comes carne roja. Si te ponen un pedazo de carne roja te da asco, estás tomando en este momento por ejemplo muchos alimentos fríos, comiendo hielo, comiendo alimentos cítricos, masticando tapas, comiendo por ejemplo mucha goma de mascar o masticando plástico. Eso es un signo de una enfermedad que se llama pica y es deficiencias de vitaminas y minerales. Si tienes eso, muy probablemente hay que hacer los exámenes porque eso es la causa de que tú no estés durmiendo de forma adecuada. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Aquí nos pregunta Marta Arisa 4685, nos dice doctor, soy una persona de 74 años, yo me despierto a las 2 o 3 de la mañana, después no puedo dormir más, ¿qué puedo hacer? Le agradecería me contestara por escrito si se puede. Bueno Marta, generalmente para responder las preguntas por escrito nos queda un poco complejo porque son muchas las preguntas que nos llegan, por eso nosotros utilizamos las preguntas en estas conferencias contra las enfermedades porque muy seguramente, como a Marta Arisa, hay muchas personas que les pasa exactamente lo mismo. Esto también es un motivo de consulta muy frecuente y sobre todo en personas muy jóvenes como tú. Fíjate que, como lo hablábamos previamente en la primera pregunta, una persona puede llegar a los 100 años, puede superar la barrera a los 100 años y lo importante no es llegar a un número, sino que ese número al que lleguemos, lleguemos con calidad de vida, es decir que no le pongamos años, digamos, a la vida, sino le pongamos vida a los años, esa es la idea. Entonces por eso, cuando una persona tiene esos síntomas de no poder dormir bien, nosotros en la conferencia que hicimos donde hablábamos del arroz con coco, hablábamos del insomnio y hablábamos de que hay personas que el problema que tienen es que la convergencia molecular los lleva a que no tengan un sueño conciliador, reparador, generalmente son personas que tienen un sueño donde no tienen un buen barrido de los gases arteriales y esas personas pues tienen este conflicto que no duermen bien o si duermen, duermen en cortos periodos. Entonces lo primero que hay que hacer ahí es ver si hay una deficiencia de B12, o sea, es una cosa fundamental lo que hablamos el día de hoy de las deficiencias de vitaminas y minerales. Para estas personas es obligatorio realmente que dentro de sus exámenes de laboratorio se les prescriba la medición de vitamina B12, ácido fólico, homocisteína, que se les prescriba una medición del hierro, en este caso ferritina, sideremia, capacidad de combinación del hierro, transferrina y ferritina. ¿Por qué es importante medir esto? Porque es el grueso de los minerales que hacen que se lleve el transporte de oxígeno a los tejidos y que se lleve, en este caso, la conexión eléctrica hacia los diferentes tejidos. Por ejemplo, hay personas que no pueden dormir bien porque tienen síndrome de pies inquietos y ese síndrome de pies inquietos los despierta mucho. Entonces mucha gente dice, no, eso es un calambre y ese calambre entonces es potasio. Entonces van y se me comen un banano antes de dormir. O generalmente es magnesio, entonces van y compran algún suplemento de magnesio antes de dormir y eso los pone a orinar más. Entonces no les quita, no les mejora el sueño. Cuando el problema no es en la noche tomar algo, sino es eliminar la convergencia porque la persona precisamente está teniendo más dióxido de carbono, tiene menos oxígeno porque no está ingresando suficiente y no tiene la conducción eléctrica suficiente porque la vitamina B2 está tan baja que los impulsos eléctricos no son lo suficientemente buenos para que esos cables funcionen bien de noche. Sobre todo cuando estamos teniendo procesos de reparación muscular. Entonces por eso es que en la noche suelen presentarse esos síntomas. Entonces lo más clave acá es primero llegar al origen, no quedarnos simplemente en los síntomas, que eso es lo que la mayoría de las personas usualmente hacen. Entonces preguntan por ejemplo, ¿qué suplemento es bueno para dormir? ¿Qué alimento es bueno para dormir? ¿Qué alimento es bueno para el insomnio? No hay alimentos buenos ni malos para, no hay suplementos buenos ni malos para, hay comportamientos para corregir sucesos que tienen un origen, una explicación. Y por eso si nosotros no llegamos al origen, lo que estamos simplemente es tapándonos los ojos, cogiendo un dardo a ver si le pegamos a lo que nos está dando y eso es lo que muchas veces nosotros salimos a decir a las personas, mire es que a mí me funcionó tal suplemento para dormir, ¿qué tal si usted lo prueba y ver cómo le va? Muy probablemente no le va a servir o no va a tener el mismo efecto porque quizá el origen de la condición de esa persona sea diferente al suyo, donde posiblemente te le sirvió algo. Hablábamos en algunas conferencias previas sobre la leche caliente, sobre el uso de leche con algún tipo de azúcar o bizcocho. Esto no funciona si nosotros no diagnosticamos el origen del problema. Entonces por eso lo primero que tenemos que hacer con Marta es tratar de no relacionar la enfermedad con la edad, porque ella lo está relacionando con la edad. Ella nos dice que tiene 74 años, eso es lo de menos. Los 74 años para muchas personas puede ser que es mucho tiempo, pero es una persona muy joven que muy probablemente lo que tiene es un acúmulo de deficiencias por recomendaciones, por patologías que nos han tratado, por gastritis que nos han tratado, por deficiencias de vitaminas que nos han tratado, por deficiencias, por ejemplo, de micronutrientes, de microorganismos que muchas veces no se han diagnosticado. Por eso, así como ustedes llevan, por ejemplo, yo se los digo a mis pacientes, un carro a la revisión, digamos que llaman aquí en Colombia tecnomecánica, lo llevan al concesionario, le meten dinero para que siga funcionando, le pagan sus impuestos, los mandan a lavar, le ponen ambientado, le ponen bien bonito, que es algo material, ¿por qué no hacemos lo mismo con nosotros, con nuestro cuerpo? ¿Por qué nosotros no nos medimos la B12? ¿Por qué no nos medimos el ácido fólico? ¿Por qué no nos medimos el hierro? Entonces siempre decimos, no, es que el sistema de salud no nos lo mandan, es que nuestro médico no nos lo manda. Nosotros lo podemos hacer de forma particular, sin necesidad de que nos lo manden. Y eso es muy importante para saber el origen de una enfermedad. Entonces, esa es nuestra respuesta para Marta. Entonces, la esperamos en este programa completo de alimentación molecular para tratar entonces ese origen de ese insomnio. Bueno, recuerden ustedes...